Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Yeye, estoy muy, muy feliz de tenerte aquí de vuelta en un nuevo video. El día de hoy te voy a estar mostrando mi rutina de belleza. ¿Para qué? Para salir, vernos más bonitas, para estar un poco más arregladas, para salir de la rutina. Entonces, hoy te voy a estar mostrando desde cómo hago para poder arreglarme el cabello, ya que es crespo y para que llegue a quedar así, aplanchadito, lo más de bonito. Mi rutina de maquillaje, cómo me hago las cejas, las pestañas, el labial, todo lo que tenga que ver con eso. Y por último te voy a mostrar lo que me puse, cómo me vestí. Así que te invito a que te quedes en este video y que lo veas hasta el final. Pero para empezar con esta rutina en casa, te voy a estar enseñando los productos que me aplico en mi cabello para poder planchármelo, para que no me vaya a quedar todo esponjado porque las que somos crespas sabemos que tenemos que utilizar algo bueno para que ese pelo no nos vaya a quedar como una esponja. A lo bien es que eso pasa mucho, o sea, eso es un sufrimiento uno de crespa plancharse el cabello. Es que miren nomás, por lo menos yo les voy a mostrar una cosa. Este lado de mi cabello es mucho más suelto, es como más liso, si se puede decir así. Y este se le muestra mucho más los crespos y es mucho más esponjado. Vean la diferencia. Entonces, para que me quede bien bonito, voy a estarme aplicando los siguientes productos. Esta, digamos, rutina que van a ver, esta mini rutina de cabello en este video, la hago cada vez que me voy a planchar el cabello. Porque si tú no has visto todavía la rutina que yo me hago los miércoles y los sábados así, súper puntual, con la que he recuperado mucho mi cabello, con la que me ha servido demasiado para poder tener el cabello ahora como lo tengo para poder quitarme las calvas que tenía porque sinceramente tenía unas calvas horribles en mi cabello. Horribles. Eso era impresionante. O sea, esto se me veían unos huecos por acá. Yo no me podía coger así una moña porque aquí se ve cabello, pero eso no se veía antes. Esto se veía así. Esto se veía una calva. Era horrible. Se me veían entradas y yo nunca hacía entrar. Mi frente es pequeña. Y ahora mire todos los cabellitos. Todo esto es cabello nuevo. Todo es cabello nuevo y me parece que se me ha puesto como más negrito. Ustedes lo ven ahí esponjado y feo, pero no. Cuando yo me aplico, digamos, los tratamientos que estoy utilizando me quedan súper diferentes. No se me define tanto el crespo porque me lo he estado aplanchando y cuando yo me lo aplancho se me tiende a soltar demasiado. Así que sin tanta chachada les voy a empezar a mostrar lo que yo utilizo. Ahora estoy utilizando estos de cava y me han parecido un espectáculo. Para nada pago. A mí nada me pagan. Ojalá me pagaran, pero todavía no me pagan. Tienen que seguir viendo los videos para ver si algún día me llegan a pagar. Por el momento no. Esta mezcla de aguacate que ya la... ¡Uy! Utilizo aguacate porque mi cabello, como ya lo había dicho antes, es demasiado reseco. Demasiado. Entonces yo lo tengo que hidratar. Y para hidratarlo me parece un espectáculo el aguacate. Voy a estar utilizando el aceite de argán. Este aceite me gusta más que el aceite de coco, me gusta más que el aceite de almendras. Me parece que a mi cabello le sienta súper bien. Así que esto es lo que utilizo también para plancharme el cabello. También voy a estar utilizando este de Nutrivela. Bueno, yo ya por acá agregué todos los ingredientes que tenía para preparar esta mascarilla para el cabello. Entonces voy a mezclarlo y empiezo a aplicármelo en mi cabello. Bueno, yo ya por aquí ya tengo todo mezclado. Vean. Y huele súper rico. Ahora sí. Lo primero que yo hago es dividirme el cabello a la mitad. Y esta otra mitad la parto para que me quede impregnado en todo el cabello así, pero bien, súper bien atollado. Yo pienso que si uno, que uno a veces no necesita tener mucho dinero, o bueno, hablo porque pues yo no lo tengo. El día que lo tenga, créanme que aparte de hacerme estas cosas en mi casa, yo obvio voy a querer ir a una peluquería a que me consientan, a que me hagan las uñas, a que me hagan el cabello, a que me hagan las cejas, mejor dicho, todo. O sea, el que diga que no, pues para mí está diciendo mentiras. Anhelo llegar el momento en el que yo pueda decir, uy no, me voy para la peluquería. O sea, ¿quién no? Pero si uno no tiene, o sea, tampoco se puede quedar ahí esperando. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo en su casa, pues entonces hay que hacerlo en la casa. La verdad, yo antes no me cuidaba para nada, para nada el cabello. No, yo he sido cero, cero baneosa, cero baneosa. No me ha gustado, digamos, hacerme estas cosas. A mí no me gustaba arreglarme para nada. Bueno, yo ya por aquí me apliqué absolutamente toda la mascarilla en todo mi cabello, desde la raíz hasta las puntas. La verdad es que se siente el cabello mucho más suave que con la que me hago de la rutina del cabello. Se siente como más suelto y también se siente como más hidratado. Por eso me gusta mucho hacerme esta mascarilla cuando me voy a planchar el cabello. Voy a esperar unas dos horitas, hora y media, a que se concentre súper bien el producto. Y mientras tanto, pues voy haciendo cosas que tengo que hacer ahorita aquí en la casa. Entonces, esperemos esas dos horas y ya venimos. Dos horas después. Después de como dos horas que han pasado desde que me apliqué toda la mascarilla en el cabello, ahora sí voy a proceder a lavarlo. Por aquí tengo el champú de café que les mostré en el video de mi rutina de cabello. Que si tú no lo has visto, que estás esperando para que vayas y lo veas. Esto es una belleza de champú, así que vaya, lo mira, vuelve y me comenta a ver qué tal le va. Ahora sí voy a lavarme súper bien, súper, súper, súper bien el cabello para quitarme todo exceso del aguacate y todo lo que me había aplicado. Bueno, ahora sí voy a proceder a lavarme mi cabello, a dejármelo bien, 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 bien lavado con este champú. Ahora que los años... No mentiras, eso no son los años. Desde mis 21 años, a mí me empezaron a salir canas. O sea, yo tengo un cultivo de canas en el cabello, literal, tengo muchas canas. Y esto me ha ayudado como a oscurecerlo. Aunque la verdad, la verdad, a mí eso no me molesta. A mí no me molesta tener canas. Me parece lo más normal de la vida. Ahora lo que voy a hacer es que me lo voy a enjuagar, me voy a meter en un súper baño con el estropajo. Si usted no tiene un estropajo en su casa, usted no sabe. Es esfoliarse la piel, en serio. No, pero en serio. Con todos estos sobrantes, todo esto que queda del café, voy a hacerme un masaje en mi cuerpo. Me voy a esfoliar la piel. Y ya nos vemos para seguirnos aplicando los demás productos. Ahora que tengo mi cabello súper, súper bien enjuagado, que me he quitado absolutamente todos los residuos de café, voy a coger la otra mitad de nutrivela que me queda, me la voy a aplicar en el cabello. Lo voy a dejar actuar por unos cinco minutitos porque ya está haciendo frío. Y me lo enjuago súper bien para así seguir con el siguiente producto, que es el repolarizado. Y después de ese baño tan delicioso que me pegué, de esa esfoliada tan rica con ese café, aparte de eso, esa lavada del cabello que me huele, súper delicioso. Ahora sí me voy a estar aplicando, por último en el cabello, esta belleza. Es un tratamiento repolarizador de cava. Y aparte ayuda como termoprotector de calor, o sea, que es un complemento perfecto. Voy a empezar a plancharme mi cabello, ya está completamente seco. Esta planchita es una herencia que me dejó mi hermana antes de irse para España, entonces voy a estarla utilizando. Ya la he utilizado como tres veces. Ya me lo terminé de planchar, ya me apliqué el poquito de aceite de argán porque como me está saliendo tanto cabellito se me para así, pero ya, ya quedó listo. A ver, ¿qué tal me quedó? Se ve brillante, ¿cierto? Se ve bonito. Bueno, a mí me gustó, me gustó cómo me quedó. Ahora sí, paso a seguir maquillar. Bueno, para empezar con esta maquillación, por aquí tengo las cuchillitas, la minora. Yo no utilizo esas que son largas, tampoco me gusta partirlo a la mitad. ¡Hasta este maquillosto! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo quedó? Eso que yo ya ni siquiera sombra utilizo. Y ahora sí les voy a mostrar lo que me voy a poner para poder al fin terminar con este video que se nos hizo súper largo. Bueno, yo por aquí tengo este pantaloncito. Se ve súper grande, pero son de esos que quedan así anchos. Entonces, veanlo. Me voy a estar poniendo este pantalón con esta blusita cortica, pero como el pantalón sube hasta la cintura, entonces se ve súper bien. Y para hacer, digamos, conjunto o juego. Aunque eso ya no se ve mucho porque hay personas que utilizan zapatos de muy diferente el color al de la blusa o al del pantalón. Pero yo sí lo voy a estar combinando el día de hoy. Son estas sandalias. Y me parece que quedan súper bonitas, así que me voy a vestir. Y ya vemos el resultado final de cómo fue todo este proceso desde que empecé con el cabello, la mascarilla, hasta ahora que ya me voy a vestir. Y ya vamos a dar por terminado este video. Este fue el resultado de hoy. Espero que te haya gustado mucho este video, que te haya divertido, que te haya entretenido, que la hayas pasado súper increíble. Así como yo también la pasé grabándolo. Espero que me sigas por mis redes sociales. Aparezco en Instagram como arroba de yortado-03. También te invito a que te suscribas a este canal si tú eres nuevo. Y que actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que este pechito suba un nuevo video. Y sin nada más que decir y sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.